Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre urgencias oncológicas. Este es el contenido de la charla. Bueno, entonces, como generalidades, cuando hablamos de cáncer infantil, hablamos acerca de un grupo de enfermedades que están caracterizadas por el crecimiento descontrolado, excesivo, autónomo e irreversible de células anormales. Puede causar invasión local o a distancia y a diferencia de los adultos, el cáncer infantil no es prevenible. No se ha establecido como tal un tamizaje y dado la poca sensibilización que muchas veces existe frente a él, pues un porcentaje importante de casos se van a diagnosticar de forma tardía o resulta ser un hallazgo incidental, pues lo cual incluye directamente en el pronóstico del paciente. Entonces, recordar siempre que un diagnóstico pecos siempre se va a asociar a un mejor pronóstico. Bueno, el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad después del primer año de vida. Cada año aproximadamente 400.000 niños y adolescentes entre 6 y 18 años pues son diagnosticados con cáncer. Aunque es infrecuente en la población pediátrica y corresponde al menos del 1% de las neoplasias malignas, sí se ha visto que en los últimos años la incidencia está en aumento. Los cánceres, como veremos más adelante, pues los más comunes son las leucemias, los tumores del sistema nervioso, los linfomas y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de WIMS. En las últimas 5 décadas, pues ha existido una mejoría en la mortalidad de forma significativa y el pronóstico de la gran mayoría de neoplasias en la población infantil es bueno. Se ha aumentado la supervivencia pues a más del doble en los últimos años. Gran parte de la morbilidad y de la mortalidad en los pacientes oncológicos entonces se va a derivar de las emergencias oncológicas. Por esto es muy importante que las conozcamos. Bueno, las emergencias oncológicas entonces son condiciones clínicas que pueden provocar la muerte rápidamente del paciente o dejar secuelas que van a ser graves e irreversibles. Pues no existe un diagnóstico y un manejo oportuno. Entonces vamos a tener urgencias oncológicas relacionadas como tal con el cáncer, ya sea como manifestación inicial, progresión o recurrencia o complicaciones relacionadas con la terapia dirigida al cáncer. Bueno, en cuanto a la epidemiología es muy importante que tengamos en cuenta que la gran mayoría de cifras las conocemos a partir de países desarrollados o en vía de desarrollo. Realmente existen muy pocos registros en países subdesarrollados y muchas veces son registros aislados. Recordemos siempre que en nuestro país es una patología de obligatorio registro. En esta gráfica entonces vemos como solo los países que están en verde realmente tienen registros de cáncer infantil a nivel nacional. Bueno, y como vemos en estas gráficas la mortalidad en el cáncer infantil evidencia una inequidad en las diferentes regiones. Esto pues asociado frente a la posibilidad de un diagnóstico oportuno y un acceso pues a un tratamiento de forma regular. La gráfica nos muestra la diferencia en la tasa de mortalidad para los diferentes tipos de cáncer y vemos que es significativamente mayor en países de África y en países de la región del Pacífico Occidental y del sureste asiático. Entonces es así como la probabilidad de sobrevivir a un diagnóstico de cáncer infantil pues va a estar directamente relacionada con el lugar donde viva el niño. En países donde los niños tienen un diagnóstico oportuno y un acceso de forma integral al tratamiento la supervivencia es superior al 90% y en países de bajos ingresos pues la mortalidad y la supervivencia auxilia entre el 15 y el 45%. Como les había dicho, entonces la frecuencia de determinados tipos de cáncer va a variar según la edad del niño. En general en la población pediátrica de los 0 a 14 años van a ser más comunes las leucemias seguidas de los tumores de sistema nervioso, los linfomas y los tumores sólidos como el neuroblastoma y los tumores renales. Ya en los adolescentes cambia un poco con la epidemiología, los más comunes van a ser las lesiones del sistema nervioso central, los linfomas, las leucemias y también los tumores renales. Bueno, estos son datos de nuestro país entre el 2015 y el 2020. En el 2020 se notificaron 1.645 casos, de estos 1.498 eran casos nuevos. En este año se disminuyó la notificación, pero como tal no se considera que es porque hayan en realidad menos casos, sino que asociado a la pandemia pues hubo un subregistro de todas las patologías no infecciosas. En nuestro país pues la epidemiología es muy consistente con la epidemiología a nivel mundial, lo más común son las leucemias y en segundo lugar los tumores de sistema nervioso. Bueno, entonces ya para hablar como tal de las emergencias oncológicas, estas se van a derivar de lesiones que ocupan espacio, alteraciones metabólicas causadas por la degradación de células tumorales, alteración como tal del sistema hematopoyético por la invasión de células tumorales o la respuesta a los diferentes fármacos quimioterapéuticos. Entonces los vamos a clasificar dependiendo del compromiso que generen en el paciente. Tenemos las metabólicas que la más conocida pues es el síndrome de ilicis tumoral, también tenemos el síndrome de secreción adecuada de ADH y la hipercalcemia de la malignidad. En cuanto a las emergencias oncológicas hematológicas tenemos la hiperleucocitosis con leucostasis, la anemia, la trombocitopenia, la trombosis y la aceite. En cuanto a las infecciosas pues la más común es la neutropenia febril. En las cardiotoráxicas tenemos el síndrome de vinacaba superior y el síndrome de mediastino superior y en las neurológicas el síndrome de compresión medular y la hipertensión endocraniana. Entonces como les había dicho estas mismas urgencias oncológicas se pueden dividir si son propias pues propias secundarias al proceso tumoral o si están relacionadas con el tratamiento. Entonces las relacionadas como tal con la enfermedad son las masas mediastínicas que van a generar el síndrome de vinacaba o de mediastino superior, el síndrome de compresión medular o hipertensión endocraniana, la hiperleucocitosis y leucostasis, el síndrome de edilisis tumoral y la coagulación intravascular diseminada. Las relacionadas con el tratamiento pues la más común es la neutropenia febril. También dependiendo del fármaco quimioterapéutico que se utilice entonces pueden cruzar con pancreatitis, con cistitis hemorrágica, con enfermedad vene oclusiva y con pues diferentes eventos a nivel de sistema nervioso central. Bueno entonces en cuanto al abordaje antes de hablar de cada una de las urgencias oncológicas debemos hacernos varias preguntas cuando nos enfrentamos a un paciente oncológico en el servicio de urgencias. Lo primero es cuál es su tipo de cáncer, cuál fue la fecha del diagnóstico y si ha tenido recurrencias en qué fecha se han diagnosticado, cuánta fue la última quimioterapia, qué medicamentos quimioterapéuticos pues ha recibido y pues qué tan invadido está el paciente. Bueno vamos a empezar entonces con las urgencias hematológicas. Primero la hiperleucocitosis y leucostasis es una emergencia oncológica potencialmente inmortal. Cuando hablemos de hiperleucocitosis hablamos de un conteo de leucocitos por encima de 100.000, aunque algunos estudios pues han incluido pacientes por encima de 50.000. La leucostasis hace referencia al éstasis de las células leucémicas dentro de los vasos sanguíneos y la migración de células blásticas también a los tejidos, lo que finalmente me va a generar hipoperfusión pues a nivel de los diferentes órganos de ano. La tasa de mortalidad es muy variable del 20 al 40% y me puede generar compromiso sistémico. Entonces tenemos compromiso metabólico, pulmonar, neurológico y a pesar de que es una urgencia oncológica relativamente pues frecuente, como también existe una guía de manejo disponible. Bueno entonces se presenta en el 15 al 20% de las leucemias infantiles. Es más común en la leucemia mieloide crónica, en la LLA y en la leucemia mieloide aguda, pues con los diferentes porcentajes que vemos en la diapositiva. Es muy común pues sobre todo en los casos de leucemia mieloide crónica infantil. Y se observa pues usualmente pues tenemos que identificar estos factores de riesgo pues a mayor conteo de leucocitos, también existe un mayor riesgo si el niño al momento del diagnóstico tiene menos de un año y si se asocia con algunas anomalías citogenéticas. Entonces en la fisiopatología ¿qué pasa? Los blastos leucémicos se van a multiplicar muy rápidamente y van a perder a sí misma afinidad por la médula ósea. Entonces esto me genera esos conteos de leucocitos tan elevados. La viscosidad de la sangre entonces va a aumentar logarítmicamente a medida que aumenta el conteo de leucocitos y ya cuando aumenta tanto la viscosidad pues el flujo en torrente sanguíneo va a depender directamente de qué tan deformables sean estas células. Entonces los blastos son células grandes que son adherentes y no son muy deformables. Y de estos entonces son los mieloblastos quienes van a ser los más grandes, los menos deformables y los más adherentes pues a la vasculatura. Bueno, en cuanto a la leucocitos entonces me va a generar un anchorepes hipoxemia tisular, isquemia tisular, estos leucocitos pues se van a adherir y se van a quedar en el endotelio y todo esto pues me va a generar exacerbación de la leucostasis y de la trombosis. Me genera daño vascular que se puede manifestar clínicamente tanto como isquemia como hemorragia. Entonces en el momento del debut los pacientes que tienen leucemia amiloide aguda tienen más probabilidades de tener alguna de estas manifestaciones vasculares. Mientras que en otras leucemias como la linfolástica aguda vamos a ver que es más común que ocurren con alteraciones metabólicas como el síndrome de lisis tumor. Bueno, entonces la patología nos va a demostrar células leucémicas que van a fluir la microvasculatura. En la imagen entonces vemos una coronaria que está llena de blastos. Este es un paciente con una leucemia amiloide aguda. Entonces clínicamente pues puede tener manifestaciones neurológicas, pulmonares y otras manifestaciones pues a nivel sistémico. La mayoría de pacientes van a cursar entonces con compromiso respiratorio o neurológico y los síntomas pues van a depender directamente del órgano afectado. Cualquier vaso pequeño pues se puede haber afectado entonces en teoría puede haber un compromiso a cualquier nivel. Los síntomas clínicos como tal usualmente ocurren en pacientes que tienen conteos de leucocitos por encima de 200.000. Sin embargo pues en algunas series de casos se han visto que hay pacientes que incluso entre 50.000 y 100.000 pueden tener síntomas importantes. Bueno, entonces a nivel respiratorio van a cursar con signos de dificultad respiratoria o incluso pueden cursar con un SDRA a nivel neurológico. Van a cursar con, pueden cursar con una cefalea con signos de alarma o con déficit focal o alteración como tal del estado de conciencia o incluso pueden debutar con crisis. Otro compromiso frecuente pues es el cardíaco. Pueden cursar pues con los signos y síntomas derivados de una isquemia cardíaca. También pueden cursar con edema pulmonar. Y pueden tener síntomas tanto genitourinarios como síntomas oculares y síntomas en piel pues derivados de la isquemia. Bueno, entonces tenemos, lo podemos clasificar en diferentes grupos dependiendo la probabilidad de que presente pues esta urgencia oncológica. Cero pues es realmente un paciente que no tiene nada. Uno, se considera que el síndrome de hiperleucocitosis y leucostasis es posible. Entonces se va a clasificar según la gravedad de los síntomas. En el grupo uno los síntomas realmente son muy leves. En el grupo dos, que es cuando considero que es probable, ya los síntomas son mucho más marcados. Y en el tres pues es altamente probable, ya los síntomas pues son severos. Entonces ya en el tres es un paciente que tiene blanca dificultad respiratoria. A nivel neurológico tiene alteraciones visuales o alteración del estado de conciencia y ya tiene compromiso necesariamente de otros órganos. Bueno, entonces ¿cómo va a ser mi enfoque de este paciente? Pues cuando yo le sospeche tiene que tener un hemograma, electrolitos completos, gases, ácido úrico de LDH pues porque puede consistir también en la alteración metabólica, punción renal, uroanálisis, electrocardiograma, ecografía abdominal en una imagen de tórax que podría ser tanto una radiografía como un TAC y pues el TAC cerebral. Esto pues obviamente orientado dependiendo de las manifestaciones clínicas que presente el paciente al ingreso. El tratamiento entonces debe centrarse en reducir la viscosidad de la sangre y la terapia de citoreducción emergente y también estos pacientes pues deben manejarse para profilaxis, para síndrome de lisis tumoral. Entonces todos los pacientes con hiperleucocitosis deben recibir animación hídrica con soluciones isotónicas para reducir la viscosidad de la sangre y mantener pues una diuresis adecuada. Como vemos se utilizan volúmenes muy elevados de 2000 a 3000 cc metro cuadrado de día. La otra parte importante del tratamiento pues es iniciar la terapia de citoreducción, entonces inicio de la quimioterapia para la leucemia pues tan pronto sea posible y una terapia puente que es muy útil es la hidroxiburia. Entonces la hidroxiburia es un antimetabolito que va a inhibir la síntesis de DNA, entonces me sirve como terapia puente para los pacientes que no tienen un diagnóstico claro o en los que la terapia de inducción pues no es posible iniciarla. Se utiliza una dosis de 50 a 75 miligramos kilo día y me va a empezar, me puede reducir el conteo de glóbulos blancos hasta un 80% en las primeras 48 horas. Adicionalmente importante entonces iniciar toda la profilaxis para el síndrome de lisis tumoral, debo evitar las transfusiones porque claramente estas me van a aumentar el hematocriti, me aumentan la viscosidad en la sangre y lo que me van a hacer pues es exacerbar la clínica y debo evitar también utilizar diuréticos, únicamente si hay una evidencia clara de sobrecarga de volumen. Bueno, la leucoferisis consiste en la extracción selectiva de los leucocitos de la sangre, es un procedimiento en el que en un único procedimiento se pueden disminuir hasta el 50% de los glóbulos blancos. Sin embargo debemos tener en cuenta que el efecto pues va a ser transitorio y que igualmente pues debo iniciar todas las otras medidas que me favorezcan la citorreducción. La única indicación pues es la presencia de manifestaciones clínicas como tal de leucostasis, solo únicamente entonces en pacientes sintomáticos y realmente aunque sí disminuye el conteo de glóbulos blancos pues de forma significativa, no se ha demostrado que como tal mejor el lado disminuya la mortalidad o la morbilidad pues asociada a esta complicación oncológica y no está claro pues qué tanto me puede ayudar a revertir el daño vascular pues que ya está sufrido por la leucostasis. Entonces realmente no hay una recomendación pues sistemática y se debe individualizar a la condición clínica de cada paciente y pues a la patología de base de cada paciente. Bueno en cuanto a las emergencias, en cuanto a las emergencias metabólicas vamos a empezar con el síntoma de ilicis tumoral, es la emergencia oncológica más común en las neoplasias hematolinfoides, la morbilidad y la mortalidad han mejorado de forma significativa en los últimos años porque ahora se reconoce y se trata pues de forma agresiva antes que tengamos como tal las manifestaciones clínicas. Puede ser secundaria tanto una respuesta a la quimioterapia como un debut con una neoplasia pues con una alta carga tumoral. Entonces qué es lo que pasa? Los diferentes trastornos metabólicos, la hiperuricemia, la hipercalemia, la hiperfosfatemia e hipocalcemia se dan como resultado de la degradación espontánea o relacionada con el tratamiento de las células tumorales. Entonces las células se degradan y van a liberar todo el contenido intracelular al torrente sanguíneo. El síndrome de ilicis tumoral entonces puede ocurrir de forma espontánea antes de la administración de la quimioterapia pero se observa con más frecuencia después del inicio pues de la quimioterapia. El tiempo de mayor riesgo es a las 12 a 72 horas posterior al inicio de la quimioterapia, sin embargo se considera que existe un riesgo aumentado durante los primeros 7 días. En los tumores con una alta tasa de proliferación que tengan una gran carga tumoral y que sean muy quimiosensibles pues la exposición de las células tumorales a la quimioterapia citotóxica conduce pues a una lisis celular masiva, se van a liberar aniones intracelulares, cationes y productos de la descomposición de los ácidos nucleicos y de las proteínas en sangre. Entonces este rápido flujo de contenido intracelular va a exceder la capacidad del riñón para el aclaramiento y en consecuencia pues se van a generar las alteraciones metabólicas y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces se va a caracterizar por hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y la insuficiencia renal pues secundaria. Entonces la hiperuricemia es el hallazgo más común, se va a dar por la liberación de los ácidos nucleicos intracelulares y el metabolismo subsiguiente pues de los nucleótidos de purina. Entonces la adenosina y la guanosina se van a metabolizar, se van a metabolizar en hiposantina y en santina respectivamente. La hiposantina igualmente es capaz de convertirse a santina gracias a la santina oxidasa y pues posteriormente como vemos en la gráfica ambas se van a convertir en ácido úrico. El ácido úrico es un ácido que es débil, que a concentraciones normales y a un pH fisiológico más del 98% se va a encontrar en forma ionizada y esta forma ionizada es soluble en orina. Sin embargo cuando tenemos pues grandes cantidades y también tenemos la presencia de una orina ácida pues se va a favorecer la cristalización del mismo en el parenquima renal. Los lugares donde se suele pues cristalizar y acumular son los túbulos distales y los conductos colectores. Provoca entonces una obstrucción tubular intraluminal y pues la lesión renal secundaria. Adicionalmente hay otros mecanismos también de lesión renal independiente de los cristales pero también mediados por el ácido úrico como la pasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo pues a este nivel y también pues toda una gran respuesta inflamatoria a este nivel. Bueno, las otras alteraciones metabólicas entonces la hipercalemia va a representar la mayor amenaza porque sabemos que un rápido aumento del potasio acérico puede provocar una arritmia grave y la muerte. Entonces sale mucho potasio de las células, el riñón no va a ser capaz de excretar las cantidades masivas de potasio. Entonces la incapacidad del riñón para manejar la carga excesiva del potasio igualmente se va a ver agravada por la lesión renal que se está generando por la cristalización del ácido úrico. El otro trastorno hidroelectrolítico es la hiperfosfatenia. Igualmente es el resultado de la rápida liberación de fósforo intracelular de las células tumorales y las células tumorales pues sabemos que pueden contener tres a cuatro veces más fósforo que en las células normales. Igualmente se excede la capacidad de los túbulos renales para reabsorber el fósforo y se va a producir hiperfosfaturia. Entonces es un proceso cíclico en que la hiperfosfatenia aguda y la hiposfosfaturia puede producir nefrocalcinosis aguda e insuficiencia renal y puede empeorar toda la fisiopatología que ya vimos. El producto de calcio y fósforo normal oxida entre 30 y 55. Cuando supera 70 miligramos por decilitro pues entonces hay un mayor riesgo de depósito de fosfato de calcio en el riñón. Entonces tenemos que estos aumentos muy grandes de fósforo van a generar una hipocalcemia compensadora. Bueno, aquí vemos entonces los diferentes mecanismos de disfunción renal. Tenemos la cristalización del ácido úrico y del fosfato cálcico pues van a ser los principales medios de daño renal. La presencia de si se empiezan a cristalizar pues estos elementos igualmente esto me promueve la cristalización de otros solutos. En las imágenes entonces en la primera imagen vemos los grandes cristales de ácido úrico y también cristales de oxalato de calcio. Después en la siguiente imagen vemos un riñón que claramente es de un niño con un linfoma que muere por un síndrome de lisis tumoral y las rayas amarillas que vemos es el ácido úrico que se ha precipitado. Y en la siguiente imagen pues vemos como un tubulo renal pues está completamente ocluido por cristales de ácido úrico. Igualmente en las otras imágenes vemos la depositación, el depósito de los mismos y también no solo en el riñón sino también en tejidos blancos. Bueno, entonces el tratamiento, el tratamiento pues debe basarse en la identificación temprana y la prevención pues del síndrome de lisis tumoral. Debemos establecer cuál es el riesgo de mi paciente para que pueda presentar esta complicada, esta urgencia oncológica teniendo en cuenta el tipo de malignidad, la sensibilidad al tratamiento según pues la neoplasia subyacente y otros factores asociados al tratamiento. Entonces, como vemos dependiendo de la patología de base es el riesgo. Entonces, los tumores sólidos generalmente son un grupo de patologías que se caracterizan como de bajo riesgo a menos que sea un tumor muy voluminoso y que sea muy sensible a la quimioterapia, como puede pasar con el neuroblastoma y los tumores de células germinales, que estos entonces se van a considerar de riesgo intermedio. La clasificación de la leucemia mieloide aguda es la linfoblástica aguda, entonces no sólo va a depender del conteo de los leucocitos sino también del valor de LDH. Entonces, en la leucemia mieloide aguda si tiene menos de 25.000 leucos y una LDH que está por debajo de dos veces el límite superior normal es de bajo riesgo. Por el contrario, si la LDH está aumentada entonces sería un riesgo intermedio. Si el conteo de glóbulos blancos está entre 25.000 y 100.000, pues será de riesgo intermedio y mayor a 100.000 de alto riesgo. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, entonces menos de 100.000, miro cómo está la LDH si está por debajo de dos veces el límite superior normal es de riesgo intermedio, si está elevada es de riesgo alto. Igualmente si el conteo de leucocitos es mayor a 100.000. La leucemia de Burkitt pues siempre se va a clasificar como una enfermedad de alto riesgo. En cuanto a los linfomas, entonces el linfoma de Hodgkin se clasifica como una enfermedad de bajo riesgo, mientras que el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico y el linfoma difuso de células B y el anaplástico de células grandes van a depender tanto del estadio de enfermedad como del nivel de LDH como vemos en la gráfica. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas del síndrome de ilicis tumoral, sabemos que este puede ser tanto la característica de la malignidad como el resultado del inicio de la quimioterapia. Entonces el mayor riesgo se va a dar en las primeras 12 a 72 horas, pero ya sabemos que hasta los primeros 7 días pueden ser susceptibles. Y como vemos las manifestaciones clínicas pues son muy inespecíficas y la gran mayoría de ellas van a estar derivadas específicamente de la alteración hidroelectrolítica pues subyacente. Bueno, entonces tenemos este sistema de clasificación que lo clasifica tanto clínicamente como paraclínicamente. Esto se hace esa diferenciación porque solo un porcentaje de pacientes que cumplen los criterios de laboratorio realmente presentan un síndrome de ilicis tumoral clínicamente significativo. Entonces tenemos que los pacientes que presentan estos cambios metabólicos dentro de los primeros 4 días del tratamiento pues van a presentar entonces un síndrome de ilicis tumoral pues es evidenciado por laboratorio. Entonces debemos tener un aumento en el 25% respecto a los valores de base en los niveles de fósforo, potasio, ácido úrico, bul, asociado a una disminución del 25% del nivel de base del calcio sérico. Cuando ya hablamos como tal del síndrome de ilicis tumoral clínico, entonces tenemos cualquier paciente que aparte de las, no solo cumpla los criterios de laboratorio, sino que tenga una creatinina más de 2.5, un potasio sérico superior a 6, una disminución del calcio pues a menos de 6 miligramos por decilitro o el desarrollo de una arritmia que sea potencialmente mortal. Esta es la clasificación de Cairovisho que usualmente la utilizamos en adultos y es importante pues que la conozcamos. Entonces me lo estadifica de 0 a 5 dependiendo de las, no solo que presente los, cumpla con los criterios de síndrome de ilicis tumoral por laboratorio que ya vimos, sino que lo estadifica según el nivel de creatinina, la presencia o no de una arritmia y la presencia o no de crisis. Entonces dependiendo del compromiso de estos pues lo clasifica a mayor grado pues mayor severidad. Bueno, entonces los objetivos como tal para el manejo exitoso del síndrome de ilicis tumoral pues es la identificación muy rápida de los pacientes de alto riesgo y la institución de medidas agresivas pues para prevenir el síndrome de ilicis tumoral. Todos estos pacientes pues deben tener una bioquímica básica buscando pues no solo los electrolitos sino también el nivel de ácido úrico, función renal, entre otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos primero que establecer el riesgo del paciente dependiendo del aneoplasia y dependiendo del nivel de LDH. Entonces, si lo clasificamos de bajo riesgo lo que vamos a hacer es mientras administra la quimioterapia pues es una monitorización estricta. De riesgo intermedio es un paciente que requiere hidratación, se podría considerar incluso hidratación oral y debo considerar el alopurina. Ya en alto riesgo es un paciente que requiere hidratación endovinosa y debo considerar no solo el alopurinol sino también la resburicasa. Bueno, eso también nos habla en el enfoque del tratamiento según pues la estratificación que yo haga del riesgo del paciente. Entonces, tener en cuenta que siempre los pacientes de alto riesgo son pacientes que deben ser claramente monitorizados en una unidad de cuidados intermedios o de cuidados intensivos, iniciar una hidratación muy agresiva e iniciar pues la resburicasa. Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de los elementos del tratamiento. El primero pues es la hidratación. De los volúmenes que se dan pues son elevados de 2.000 a 3.000 metros cuadrados día. En los niños más pequeños de menos de 10 kilos se puede considerar 200 de 6 kilos día, que igual pues es bastante elevado. O pues dos veces el mantenimiento. Muy importante que doy líquidos isotónicos sin potasio. En cuanto a la alcalinización, no se recomienda como tal de rutina. Podría considerarse la administración de bicarbonato de sodio según pues lo considere, se considere de forma individual según las características del paciente. El objetivo entonces si se utiliza sería mantener un pH urinario entre 7 y 8. Si ya el pH está mayor de 8 o el bicarbonato acérico es mayor de 30, pues debo suspenderlo. Pero como tal, no hay una recomendación de rutina para la alcalinización de la orina. Es muy importante entonces optimizar la función renal para disminuir pues el riesgo de precipitación de los cristales. Debo entonces hacer un monitoreo estricto de la diuresis. El objetivo es tener, pues mantener una diuresis en solamente entre 3 a 5 cc kilo hora o más de 100 cc metro cuadrado hora. Y pues considerar la administración de diuréticos si no estoy logrando estas metas de hidratación, pero únicamente en pacientes en que he asegurado que tengan un adecuado volumen intravascular y que tengan una función renal conservada. Bueno, entonces los tratamientos de primera línea para el manejo de la hiperuricemia incluyen la rasburicasa y el alopurinol. Estos medicamentos entonces no deben utilizarse nunca de forma simultánea. El alopurinol es un isomero de la hiposantina. Se va a convertir en vivo rápidamente en oxipurinol. Funciona como un inhibidor competitivo de la santina oxidasa. Entonces esta inhibición irreversible de la santina oxidasa me previene pues el metabolismo de la santina y la hiposantina en ácido úrico. Usualmente utilizamos una dosis de 100 miligramos metro cuadrado cada 8 horas, una dosis de 200 a 400 miligramos metro cuadrado día. La eliminación es muy lenta, voy a ver, se demora más o menos 2 a 3 días y depende directamente pues de la función renal del paciente. Una limitación pues significativa del alopurinol es que no puede reducir pues el ácido úrico que ya está producido y los pacientes con hiperuricemia pues en el momento de la presentación pues no vamos a ver cambios, no vamos a ver disminución de los niveles de ácido úrico durante 2 a 3 días después de su inicio. Otra preocupación entonces es que el tratamiento con alopurinol puede hacer que aumenten entonces los niveles de los precursores, tanto de la hiposantina como de la santina, entonces estos también se pueden acumular, la santina es menos soluble que el ácido úrico, entonces también es posible que se acumule. En cuanto a la rasburicasa, es una forma recombinante de la urato oxidasa. La urato oxidasa pues es una forma alternativa para tratar la hiperuricemia ya que promueve el catabolismo del ácido úrico a la antoína. Entonces en comparación con el ácido úrico, la antoína es de 5 a 10 veces más soluble en agua, entonces se va a excretar de forma más fácil por la orina. Como tal entonces la rasburicasa se obtiene una cepa de sacaronices cerevisial que está genéticamente modificada. Es capaz de convertir el ácido úrico a la antoína. Entonces no tiene las limitaciones que sí tiene el ácido úrico. Esto hace que la normalización se dé de forma más rápida, no tengo que esperar los 3 días sino que en las 24 horas pues ya hay una disminución significativa de los niveles. El problema con la rasburicasa es que es muy costosa entonces en comparación con el alopurinol. Entonces en lugares con recursos limitados muchas veces se ha considerado pues se ha evaluado la eficacia de una dosis única de rasburicasa y luego pues continuar el manejo con alopurinol. Nunca de forma simultánea. Y algo muy importante es que está contraindicado en los pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato de ciruginasa porque estos pacientes no son capaces de eliminar el peróxido de hidrógeno que se genera por la descomposición del ácido úrico. Este es un estudio realizado en adultos que buscó evaluar la seguridad y comparó también la eficacia al utilizar rasburicasa sola, rasburicasa con alopurinol y alopurinol únicamente. Entonces se distribuyeron de forma aleatoria pues los adultos con neoplasias hematolinfoides en los 3 grupos. Los 3 grupos fueron tratados de pues durante 5 días. Entonces la variable principal que se evaluó fue la tasa de respuesta de disminución del ácido úrico posterior al tratamiento. Entonces, ¿qué se vio? Se vio que de forma consistente pues la utilización de rasburicasa me generó una disminución significativa de los niveles de ácido úrico en comparación con el alopurinol. Y realmente utilizar rasburicasa con el alopurinol pues no genera, no tiene una diferencia en el descenso de niveles de forma significativa que al utilizar la rasburicasa solita. Bueno, también cuando hablamos de síndrome de lisis tumoral pues debemos poder manejar una de sus principales complicaciones que es la hipercalemia. Cuando tenemos una hipercalemia moderada, pues ¿qué debemos hacer? Pues claramente evitar el potasio intravenoso uoral. Es un paciente que requiere monitorea continua y puedo utilizar las resinas de intercambio iónico. Ya en la hipercalemia grave, cuando tenemos un potasio por encima de 7, entonces puedo utilizar salbutamol, 2 gotas por kilo nebulizadas durante una hora, cada 3 horas o puedo utilizar la solución polarizante. A una dosis de 0.1 unidades de insulina por kilo, ya sabemos que lo más fácil pues es diluir 100 cc de dextrose en agua destilada al 50% más 10 cc de insulina. Entonces así me queda una solución de 0.1 unidades de insulina por cc. Otra opción pues es la administración de bicarbonato. Ya sabemos que únicamente la doy a la hipercalemia refractaria potencialmente mortal que no resuelve con las otras medidas y siempre en estos pacientes administrar el bioponol de calcio para permitir la estabilidad del miocito. La hiperfosfatemia puede utilizar hidróxido de aluminio a una dosis de 50 a 150 miligramos por kilo día. Esto lo doy para evitar la absorción como tal de forma oral, pero tiene poco efecto como tal en disminuir los niveles cédicos. En la hiperfosfatemia grave pues ya sabemos que la indicación es diálisis y la hipocalcemia solo voy a tratar a los pacientes sintomáticos. Entonces doy gluconato de calcio al 10%, una dosis de 10 miligramos por kilo de calcio elemental. Bueno, entonces estos pacientes requieren seguimiento en unidad de cuidados intermedios, en unidad de cuidados intensivos con monitorización continua. El control de electrolitos pues se debe hacer de forma, de electrolitos y de función renal se debe hacer de forma frecuente cada cuatro horas al inicio del cuadro. Y el monitoreo cardiorrespiratorio y también la vigilancia neurológica. ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis? Entonces una hiperfosfatemia severa que no responde a los otros manejos. Un paciente con una disminución significativa de la tasa de filtración glomerular que sigue en constante descenso. La hipercalemia grave persistente que ya tiene cambios electrocardiográficos. Los pacientes que concomitantemente tienen acidosis metabólica severa, sobrecarga de volumen. O que están hipertensos de forma persistente, a pesar de los manejos con una diuresis pues insuficiente. Y que concomitantemente cursan con insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, la otra urgencia oncológica es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Se caracteriza entonces porque vamos a salir a, se va a producir mucha vasopresina independiente de la esmolaridad plasmática. Se va a caracterizar por una hiponatremia significativa y una hiposmolaridad sérica. Y pues en el paciente oncológico se puede dar por muchos motivos. Por estrés fisiológico, dolor, infecciones o procedimientos quirúrgicos pues que necesita el paciente. Por lesiones pulmonares y a nivel de sistema nervioso. O como tal, por el linfoma o la leucemia. No solo por la patología como tal, sino también por los medicamentos quimioterapéuticos que se utilizan. Los que más se asocian con el síndrome de secreción inadecuada de ADH es la vincristina, la ciclofosfamida, la vimblastina, la hiposfamida, el cisplatino y el melpalano. Entonces, como que vamos clínicamente, ¿cómo se va a presentar el paciente? Pues oligúrico con aumento de peso y el resto de síntomas, pues a nivel de sistema nervioso central realmente son muy inespecíficos. Y las características del laboratorio, entonces tenemos una esmolaridad menor de 280, una esmolaridad urinaria alta mayor de 500, una relación entre la esmolaridad de la orina y el suero mayor a 1, claramente va a estar hiponatrémico y también va a tener un aumento de la densidad en la orina. Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Pues voy a restringir líquidos, voy a forzar diuresis con furosemía y voy a dar líquidos isotónicos, pero solo para reponer las pérdidas como tal. El objetivo, pues es corregir de forma cuidadosa el sodio, porque ya sabemos que una corrección demasiado rápida, pues va a dar lugar a secuelas neurológicas que pueden ser permanentes. Entonces, ¿cómo va a ser la tasa de corrección del sodio? Las primeras dos horas solo deben limitarse a 2.000 equivalentes por litro hora. Las siguientes 24 horas a 10.000 equivalentes y las primeras 48 horas máximo 18.000 equivalentes. Bueno, y la última urgencia oncológica metabólica es la hipercalcemia de la malignidad. Se puede dar por varios motivos. El primero es por la presencia de lesiones osteolíticas, también por la desmielinización ósea secundaria, pues la liberación excesiva de PTH por diferentes tumores, pues como una manifestación de síndrome paranoplásico, también por la inmovilización prolongada que muchas veces tienen estos pacientes y también por defectos en la excreción renal. Realmente las manifestaciones clínicas van a ser muy específicas. ¿Cómo lo voy a tratar? Pues corrijo la deshidratación, las alteraciones hidroelectrolíticas, la excreción renal de calcio, pues debe aumentarse forzando diuresis, tanto evitando líquidos como furosemida y la movilización de calcio de los huesos puede reducirse con el uso de bifosfonatos o también con el uso de prednisone. Bueno, para hablar de las emergencias infecciosas, entonces la neutropenia febril es la complicación más común asociada al tratamiento en el cáncer infantil y la mortalidad en la neutropenia febril no tratada o tratada de forma inadecuada oscila entre el 2 y el 21%. Entonces, ¿qué tenemos? Fiebre en presencia de un número anormalmente bajo de neutrópilos. Es una emergencia potencialmente mortal debido a que estos pacientes tienen un riesgo de infecciones graves por varios factores, tanto por la inmunosupresión inducida por la quimioterapia, por la neutropenia, por la hipocamaglobulinemia y por la ruptura de las barreras fisiológicas normales. Entonces, tenemos un recuento bajo de neutrópilos asociado a una respuesta inflamatoria y una respuesta tanto del sistema inmune, del sistema inmune innato pues deprimida que me genera un riesgo de invasión, de infección invasiva y de mortalidad pues asociada con la infección. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Pues se puede presentar en los pacientes que están llevados a quimioterapia que tienen fiebre del 10 al 50% de los pacientes con tumores sólidos y pueden presentarlo más del 80% de los pacientes con neoplasias hematológicas pues en algún momento durante el curso de la enfermedad y del tratamiento. Como tal, la evidencia de infección en estos niños con neutropenia febril es muy variable. Se documenta como tal la infección en el 10 al 40% de los niños y como tal la bacteremia, los hemocultivos positivos, los tenemos del 15 al 25%. Bueno, entonces, ¿qué es fiebre en un paciente neutropénico? Entonces, una temperatura oral única mayor de 38.3, mayor o igual, o tres temperaturas orales mayor o igual a 38 grados durante una hora, así se presenta pues de forma intermitente, o una temperatura mayor a 38 grados de forma sostenida por más de una hora. Esto es según la guía de la INSA. ¿Y qué es neutropenia? Entonces, neutropenia lo vamos a calcular según el recuento absoluto de neutrófilos, que es el recuento total de glóbulos blancos por la suma del porcentaje de neutrófilos segmentados y porcentaje de bandas. Entonces, neutropenia en niños mayores de un año es un conteo de neutrófilos menor a 1.500. Entonces, leve, de 1.000 a 1.500, moderada de 500 a 999 y severa, menor a 500. Entonces, realmente es la neutropenia severa quien realmente es clínicamente significativa y se asocia a mayor riesgo de enfermedad invasiva. Entonces, esta es la que utilizamos por la definición. No solo que tengamos el hemograma que lo evidencie, sino también que según el día en que se haya administrado la quimioterapia, yo puedo estimar que en las próximas 48 horas pues va a descender a ese nivel. La fisiopatología de la neutropenia pues es multifactorial. Primero tenemos la pancitopenia que puede ser causada por la administración de fármacos citotóxicos o la invasión directa de la médula ósea con la insuficiencia medular adquirida. También tenemos defectos cualitativos en la inmunidad humoral y celular. La mucositis inducida por quimioterapia que me va a generar pues la ruptura de las barreras mucosas habituales que me va a permitir la traslocación fácilmente de bacterias y de hongos. Y también pues un factor de riesgo importante son los cateteres centrales que pues es muy usual que los tenga. Bueno, los neutrófilos como sabemos pues van a formar la principal defensa contra las infecciones por diferentes mecanismos. Fagocitan los microorganismos y los logran erradicar mediante la producción de especies reactivas de oxígeno mediante la fusión con los gránulos de neutrófilos que tienen diferentes mediadores antimicrobianos y también por las trampas extracelulares de neutrófilos. En el paciente oncológico entonces todo esto va a estar alterado. Ellos pueden ser susceptibles tanto a microorganismos adquiridos en la comunidad como microorganismos oportunistas y también como estos pacientes pues frecuentemente están en medios hospitalarios es muy común que tengan infecciones por microorganismos resistentes. Las bacterias pues son el principal agente causal pero también las infecciones y los hongos pues cobran relevancia en estos pacientes. Los cocos gram positivos son los patógenos más comunes en la neutropenia febril especialmente los que usualmente encontramos en piel por el mayor uso de líneas venosas centrales y antibióticos profilácticos pues que utilizan estos pacientes. Tenemos entonces los estapilocococo aulas negativo, los estapilocococobios y especies de estreptococo que representan hasta el 50% de los microorganismos que se logran identificar. También los microorganismos en gram negativo son importantes, son buenos comunes pero tienden a tener un curso clínico más agresivo. Hay otros y también pues tenemos que tener en cuenta que son comunes las infecciones es donde se ha ido los diferentes microorganismos, cada vez se documentan más. En esta tablita entonces vemos los diferentes microorganismos que usualmente se asocian, recordemos que los gram negativos, entonces vamos a encontrar E. coli, crepsi de la enterobacter y pseudomonio. Y es claro que cuando vamos a dar un régimen antibiótico empírico, entonces esto me debe cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Bueno, en cuanto a los virus, los niños con patologías oncológicas, pues no pueden ser susceptibles a los virus de la población pediátrica general como influencia sensicial para influencia a rinovirus, adenovirus y coronavirus. Sin embargo, es posible que estos virus que son tan comunes en nuestro medio, pues en ellos tengan una duración y una agresividad que va a ser directamente proporcional a la duración y a la severidad de la neutropenia. En cuanto a los hongos, vamos a ver en pacientes que tienen inmunosupresión profunda y prolongada, que tienen regímenes mielosupresores, pues importantes, dosis altas de esteroides, neutropenias prolongadas o que llevan ciclos muy prolongados de manejos antibióticos de amplio espectro. Los hongos patógenos más comunes es cándida y aspergillus. Los pacientes que han sido llevados a trasplante de células madres hematopoieticas, entonces, tienen más riesgo de infección por hongos, dado que permanecen neutropenicos mucho tiempo, y también son más susceptibles de reactivación de infecciones virales latentes. Entonces, varicela, herpes, ipstein-bar y citomegalovirus. En estos casos, pues la profilaxis antiviral puede ser importante para evitar la reactivación y evitar los síntomas graves. Bueno, entonces, en este cuadrito, pues nos resume según mi factor de riesgo adicional, pues, a la patología oncológica de base, cuál puede ser el microorganismo causante. Entonces, en el paciente que como tal está en sepsis, debo cubrir gran positivos, estafilococobauris, epidermidis, y vacíos gran negativos como el coliclepsia y el pseudomonio. Entonces, si usa un catéter venoso central, pues ya sabemos que lo principal son los gran positivos, igualmente si tiene lesiones en piel. Si tiene lesiones en mucosas, también son importantes los gran positivos, pero entran a jugar también un papel relevante los anaerobios. Bueno, si el paciente tiene antecedentes de infecciones previas que ha requerido manejo por mucho tiempo hospitalizado y con manejos antibióticos de amplio espectro, entonces siempre considerar los hongos. Y en los pacientes con inmunosupresión prolongada, entonces ya empezar a pensar que en nuestro cuadro puede ser la reactivación de una enfermedad viral. Bueno, en cuanto al manejo, siempre debemos recordar que el paciente oncológico con fiebre siempre es una urgencia. Entonces, siempre es un paciente que lo debe hospitalizar para identificar cuáles son sus factores de riesgo, ordenar unos paraclínicos básicos, cultivos, y dependiendo de su riesgo, de cómo los ratifique, pues voy a continuar el manejo antibiótico. Entonces, siempre en la historia clínica, preguntarnos el tipo y la duración de la quimioterapia, cuándo se dio la última quimioterapia, si existen síntomas que nos hablen de una posible fuente de infección, si existen contactos con personas enfermas, qué otras comorbilidades relevantes tiene el paciente, cuáles son los medicamentos que tiene el paciente, no solo la quimioterapia, sino también la terapia antibiótica profiláctica o la terapia inmunosupresora adicional, si tiene o no un central, cómo está su vacunación, y pues estos pacientes usualmente han tenido antecedentes de otras infecciones, entonces siempre buscar qué microorganismos se han aislado, cuáles fueron los patrones de resistencia y qué antibióticos se le deben en ese momento. Es muy importante tener en cuenta el último día que recibió quimioterapia, porque cualquier paciente que haya recibido quimioterapia en las últimas seis semanas, pues va a tener un riesgo aumentado en neutropenia febril. Esto es especialmente importante a los pacientes con leucemias agudas y también pues que están en post-trasplante. El NADIL usualmente se da entre los 7 y 14 días, posterior al inicio del último ciclo de quimioterapia. Muy importante entonces hacerlo pues un examen físico completo a todos los pacientes, no solo de ingreso, sino que debe repetirse frecuentemente. Es muy frecuente que no tengamos un poco de infección claro, dado que la falta de neutrófilos pues va a afectar la capacidad del sistema inmune como tal para producir cambios inflamatorios locales. Entonces muchas veces podemos tener una infección importante y no tener pues el cuadro tan florido que veríamos pues en la población general. Entonces siempre hacer una revisión periódica pues es esencial y nunca ningún signo sutil pues debe pasarse por alto. Entonces, ¿qué le voy a pedir a estos pacientes? Entonces, un hemograma, una PCR, una procalcitonina, hemocultivos periféricos y de central. Se deben obtener hemocultivos de todos los lúmenes del central. Realmente la utilización de hemocultivos periféricos es un tema de controversia. Se recomienda uno porque realmente cuando se hacen los estudios, un hemocultivo adicional periférico solo detecta alrededor del 10% de las bacterias. Entonces realmente no es tan útil. Pero siempre de todos los lúmenes del central. Urocultivo, función renal, función hepática, estudios, pues tiempos de coagulación y dependiendo de los síntomas que tenga mi paciente, entonces voy a guiar las imágenes. Si tiene síntomas respiratorios, pues claramente debe tener al menos una radiografía de tórax a nivel abdominal. Es muy importante que si claramente consulta por dolor abdominal, siempre estos pacientes requieren una imagen, así el examen abdominal sea normal. Bueno, y pues si tiene alteración neurológica dentro del contexto del paciente, pues considerar la función lumbar. Estos son hallazgos que se pueden tener en las imágenes a nivel del tórax. El primero, pues es una aspergilosis. Vemos las lesiones en vidrio esmerilado de forma bilateral alrededor de lesiones nodulares. La segunda imagen es una neumonía por clepsiela en un niño, pues francamente neutropénico, que vemos que hay una opacificación de todo el espacio derecho. Y la tercera imagen es una mucormicosis en una niña con una LLA residivante. Bueno, se han establecido entonces. Entonces, sabemos que no todos los niños que tengan un diagnóstico oncológico y tengan una neutropenia febril, pues tienen el mismo riesgo de morbilidad y de mortalidad. Entonces, en los últimos años realmente se ha hecho un esfuerzo por distinguir cuáles son los pacientes de bajo riesgo y cuáles son los pacientes de alto riesgo que requieren un manejo más agresivo, intrahospitalar y con manejos de amplio espectro. Entonces, la hospitalización de todos estos pacientes, pues sí ha mejorado dramáticamente la sobrevivida, pero se ha visto que más del 75% de los niños tienen hospitalizaciones prolongadas, que cuando se ve de forma retrospectiva, pues realmente no tenía una infección grave y sí lo pone en riesgo de los efectos secundarios, de una hospitalización prolongada, de exposición a antibióticos de amplio espectro. Y no solo es muy costoso para el sistema de salud, sino también disminuye la calidad de vida del paciente. Entonces, por eso tenemos varias clasificaciones, que ya las veremos más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a clasificar? Bajo riesgo. Entonces, tengo que tener en cuenta cuál es el diagnóstico de base. Aquí incluyo las LLA, el linfoma no-Hodgkin y los tumores sólidos que ya están en remisión. Que tengan una neutropenia, pero que yo espere que esta neutropenia resuelva en los siguientes 7 días. Que claramente sea un paciente que luzca bien y que no tenga evidencia, pues, al examen físico de un foco como tal de infección. Los de alto riesgo, entonces, es cualquier patología oncológica que no esté en remisión. La leucemia mieloide aguda, la LLA del alto riesgo que está en consolidación. También los pacientes que tienen dosis altas de citarabina, que yo espero que la neutropenia se dé más allá de los 7 días, o que tengo una neutropenia profunda que es menor de 100. Obviamente, todos los pacientes que luzcan mal, que tengan evidencia del examen físico de un foco infeccioso, pues, estarían en alto riesgo. Y si tienen antecedentes de sepsis o de colonización por estafilioco-cometicilino resistente, pues, entonces, también entran en este grupo. En este cuadro, pues, vemos lo mismo. Nos adiciona, entonces, son las plaquetas. También vamos a incluir de alto riesgo los niños que tengan menos de 50.000 plaquetas o que tengan reactantes muy elevadas, que lo considera una PCR mayor a 90. Entonces, de alto riesgo. Entonces, como vimos, los antibióticos tienen que tener un amplio espectro, tanto gram-positivos como gram-negativos, incluida pseudomonas. Debe ser un fármaco que alcance niveles, pues, importantes en sangre, que sea, tenga baja toxicidad y que sea fácil de administrar. Usualmente, inicio como monoterapia. Puedo iniciar cefepime, imipenen o putteracilinatazobactam, pues, dependiendo de las diferentes guías institucionales. El meropenem lo puedo iniciar como monoterapia en un paciente, pues, que esté comprometido, que esté bastante comprometido, que ingrese en choque séptico o que tenga una colitis neutropénica que no haya, pues, que no tenga respuesta a otros maníos. O si he aislado un germen bleu en los últimos seis meses. Bueno, no a todos los pacientes les pongo bancomicina de ingresos. Les voy a, le voy a poner bancomicina a los pacientes que ingresen con choque séptico, que tengan evidencia en piel, pues, de una infección, que tengan neumonía severa o que tengan una infección, pues, asociada al catéter. Que tengan antecedente de infección de aislamiento de microorganismos resistentes, que lleven mucho tiempo hospitalizado y que considere, pues, que pueda ser derivada, una infección derivada de los cuidados de salud. Que haya recibido dosis altas de citarabina o tenga una infección previa por estar estreptococcus alcaemolíticos. Y claramente, pues, si tiene alteración en el ecocardiograma, pues, también tendría que cubrirlo para gran positivos. ¿A quién le voy a iniciar terapia antipúmica? A los pacientes con una neutropenia febril prolongada, o sea, más de 96 horas y que pertenezcan al grupo de alto riesgo. Aquellos o aquellos pacientes que yo veo muy comprometidos y, pues, que no he tenido ni mejoría ni aislamiento bacteriano. Inicio caspofungina o anfotericina B. Bueno, ¿cuándo voy a cubrir anaerobios? Pues, cuando tenga compromiso a nivel gastrointestinal, ya sea una colitis neutropénica, que tenga ruptura significativa de las mucosas, ruptura de la piel perianal, o ya como tal, pues, signos francos de una patología a nivel abdominal. Y también, si tiene antecedente o actualmente, pues, tiene una infección por clostridia. Puedo iniciar clina o metronía sola. Bueno, ya los pacientes de bajo riesgo. Entonces, puedo iniciar manejo endovenoso, pero la idea, pues, es desescalarlo muy rápidamente. Si estoy segura de bajo riesgo, puedo continuar. Después de las 24 a 48 horas, si los hemocultivos van negativos y si tolera vía oral, pues, manejo oral. E incluso considerar el manejo ambulatorio. Puedo dar ciproflexacina, más amoxicilina, pues, más clavulín. O monoterapia con moxiflexacina, leoflexacina. O una cefalosporina de tercera generación oral, como Cetixine. Pues, es importante que tengamos en cuenta que en nuestro medio, pues, es muy poco probable que le podamos dar manejo ambulatorio a un paciente con una neutropenia febril, así sea de bajo riesgo. Esto, pues, derivado a la casi imposibilidad de seguimiento que tenemos. Bueno, entonces, ya tengo el paciente con neutropenia febril hospitalizado. ¿Qué voy a hacer si persiste con fiebre? Si el paciente está clínicamente estable, pues, no debo modificar el régimen antibiótico que inicié, solo por la persistencia de la fiebre. Tengo que hacer, pues, una valoración completa. Y solo si tengo nueva información clínica o un aislamiento microbiológico, pues, cambiar el antibiótico. Si asociado a la fiebre está clínicamente inestable o clínicamente, pues, va empeorando, pues, debo ampliar la cobertura para los microorganismos que no han cubierto, ya sea cubrir hongos o cubrir carampos o agregar mancomicina o cubrir anaerobios, si no lo he hecho. Bueno, ¿cuándo voy a suspender el manejo antibiótico? Esto depende si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Siempre para considerar la suspensión del manejo antibiótico, debo tener cultivos negativos. Al menos a las 48 horas estará febril por 24 horas. Y la diferenciación es que en los de alto riesgo debo tener evidencia de recuperación medular, mejoría, pues, de la neutropenia. Y los de bajo riesgo, pues, no necesariamente tiene que haber mejoría de la neutropenia. Bueno, este es el algoritmo. Para que no lo olviden del manejo de la neutropenia febril, que básicamente es lo que ya habíamos visto. Y recordar que el paciente que persiste febril después de las 72 horas, entonces no solo es ampliar la cobertura antibiótica, sino también ampliar los estudios imaginológicos y considerar no solo los hemocultíos, pues, que ya deben ir corriendo para bacterias, sino también para hongos. Bueno, en cuanto a las urgencias cardiotoráxicas, estas van a resultar de la compresión directa o del obstrucción o desplazamiento de los tejidos por un proceso neoplástico. Tenemos el síndrome de Vena Cava Superior, entonces en esta tenemos compresión o trombosis, pues, de la Vena Cava que me genera los signos secundarios. Usualmente, pues, es una masa mediastínica anterior que me está cumpliendo la Vena Cava Superior. Y cuando ya se asocia a compresión tracheal, entonces tenemos el síndrome de Mediastín Superior. Esta condición, entonces, usualmente se asocia a una masa mediastínica anterior que crece de forma muy rápida, que no permite el desarrollo de una circulación colateral eficaz capaz de compensar, pues, esta compresión. Lo cual me da como resultado, pues, tanto los síndromes de Vena Cava Superior, los signos y síntomas de Vena Cava Superior, y hasta el 60%, o sea, va a complicar con la obstrucción de la vía aérea. Los niños, pues, obviamente tienen un mayor riesgo de presentar esto debido, pues, a su anatomía. Podemos tener, entonces, causas intrínsecas, que es la trombosis vascular, pues, común en el posoperatorio central, o la trombosis intravascular, pues, secundaria como tal al tumor. Se puede ver en el tumor de WIPS o en el tumor linfoblástico de células T. Las extrínsecas, entonces, se dan por masas en el mediastínio anterior. Pueden ser, entonces, un teratoma, o un tumor genitiminal, un tumor de tiroides, un timoma o un linfoma. Y, bueno, aquí vemos, pues, las diferentes masas mediastínicas. Cuando tengamos una masa mediastínica, pues, hasta el 70% son malignos. Entonces, realmente es una urgencia estudiarlas. Un porcentaje pueden ser asintomáticas, pero, pues, ya cuando crecen mucho, como es el caso de esta urgencia, pues, entonces, va a generar síntomas y síntomas que son muy claros. Dependiendo de dónde se ubiquen, como vemos en la gráfica, pues, van a ser la posible etiología subyacente. Cuando son anteriores, pues, que es lo más común que pase en esta urgencia carcitoriáxica, pueden ser linfomas, timomas o teratomas. Es lo más común. Y tienen mayor probabilidad de ser malignas. Entonces, ¿qué vamos a ver? En el síndrome de vena cava, vemos el edema, la plétora y la cianosis en cara, cuello y extremidades superiores, con gran congestión de las venas colaterales. Puede haber alteración del estado de conciencia. Y ya en el síndrome de mediastino superior, los síntomas respiratorios de dificultad respiratoria asociados. Entonces, así es como se van a ver los nubes. Pues, es bastante evidente. Bueno, entonces, estos pacientes, pues, deben tener los exámenes, la bioquímica básica. Obviamente, deben tener una imagen de tórax. Idealmente, pues, debe ser un tag de tórax. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver en las imágenes? La primera es una radiografía de una paciente con síndrome de vena cava superior y que ya tiene el compromiso de las vías respiratorias. Tiene una masa, pues, derivada del linfoma linfoblástico de células T. Vemos, entonces, que se ve como un gran derrame pleural y ocupación, pues, del lado derecho, del hemítorax derecho. En la iltac que vemos abajo, entonces, vemos el gran tumor en mediastino anterior que comprime la tráquea. Bueno, esta, pues, es una radiografía en la cual vemos claramente un compromiso de las vías respiratorias. Es un plástoma pleuro-pulmonar en una niña de dos años. En la radiografía, pues, vemos toda la ocupación del hemítorax izquierdo y en el tag vemos, entonces, pues, el gran tumor que ocupa todo el hemítorax izquierdo y desplaza el mediastino a la derecha. Bueno, ¿qué vamos a hacer, entonces, en estos pacientes? Evitar la posición supina, los medicamentos que provoquen relajación. Y la sedación dentro de lo que sea posible. Obviamente, hay unos pacientes que por el gran compromiso de su vida y aire, pues, requieren ser intubados. Vamos a administrar esteroides. Los esteroides se utilizan para disminuir el tamaño, pues, de la lesión. Pero es importante que tengamos en cuenta que si no se logra en la toma de estudios, pues, de muestras previo a la instauración del esteroide, pues, esto me podría interferir con el diagnóstico. Utilizamos prednisolona, dosis elevadas de 40 a 60 miligramos metro cuadrado día o también se puede utilizar metil a dosis de 0,5 a 2,000 gramos kilodosis. Y el objetivo, pues, es disminuir el edema asociado. Bueno, la quimioterapia empírica es necesaria si el esteroide es deficiente. Se puede dar lincristina, cicloposfamida, conocina antraciclina, obviamente dependiendo, pues, de la sospecha de patología tumoral que tenga. Y la radiación de emergencia, pues, también es otra de las medidas salvadoras debida en el caso de esta urgencia. La trombosis venosa sintomática, pues, claramente se debe anticoagular. Puede utilizar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Bueno, este es el algoritmo de las urgencias cardioteráxicas. Entonces, cualquier paciente con sospecha de una masa mediastímica anterior debo preguntarme si tiene cambios, si tiene ortopnea, si tiene signos francos de dificultad respiratoria, si tiene compresión tráqueal evidenciada por imagen, ya sea por radiografía o disminución de la luz de la tráquea en el TAC, disminución del flujo expiratorio, pico o alteración en el ecocardiograma. Si tiene algo de esto, pues, es un paciente con alto riesgo de deterioro, por lo cual debe intentar hacer un diagnóstico de una forma menos invasiva. Si no tiene nada de esto, pues, entonces, idealmente debería ser llevado, pues, a biopsia de la lesión. Bueno, sí, con alguno de los estudios que envíen el hemograma, el extendido, el aspirado de médula ósea, puedo considerar incluso la pleurosíntesis o la biopsia de ganglios periféricos. Si tengo un diagnóstico, pues, entonces, pues, obviamente lo di la terapia adecuada. Si no, entonces, debo establecer si es de alto riesgo o si es de bajo riesgo. Si es de alto riesgo, entonces, utilizo. No, pues, obviamente no lo puedo llevar a biopsia tan fácilmente, entonces, utilizo las medidas de manejo empírico, ya sea la radiación, la terapia esteroide o la quimioterapia. Y dependiendo si mejora o no, si no mejora, pues, entonces, debo cambiar la terapia o realmente definir la necesidad de una cirugía. Y si mejora, entonces, pues, sería el momento para hacer la biopsia. Y, por último, las emergencias neurológicas, pues, son comunes. Ocurren en más del 10% de los pacientes oncológicos pediátricos. Pueden cursar con alteración del estado de conciencia, crisis, ACVs, el síndrome de compresión medular o la hipertensión endocraniana. En cuanto al síndrome de compresión medular, se da, entonces, por la compresión de la médula espinal por un crecimiento anormal de tejido. Puede estar, entonces, comprimida por un tumor en el espacio epidural o subaracnoideo o por metástasis como tal dentro del espacio medular. Ahora, ocurre en el 3 al 5% de los niños con cáncer y en alguna serie de casos se ve que hasta el 2%, pues, este podría ser su clínica con la cual debuta. Los arcomas representan aproximadamente el 50% de los casos de los tumores que presentan afectación medular en el debut. El resto van a ser causados por neurostomas, tumores de células renales, linfomas, leucemias o metastasis, pues, en la médula de tumores de sistema nervioso. Entonces, la fisiopatología es por extensión directa del tumor, diseminación metastásica de las vértebras con la compresión medular secundaria, diseminación al espacio epidural por infiltración de los agujeros vertebrales o diseminación al espacio subaracnoideo por el tumor del sistema nervioso central. El 80% de los niños cursan es con dolor de espalda, que es el síntoma más común, es localizado y empeor en el cubito dorsal. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que nunca un dolor de espalda va a ser normal en pediatría. Entonces, siempre que un niño curse con dolor de espalda, pues, siempre hay que estudiarlo. Otras alteraciones son las parecias, las parestesias, las alteraciones en la marcha y pueden cursar o no con incontinencia o retención final. El 72% son lesiones a nivel toráxico, el 12% cervical y el 15% lumbar. Entonces, obviamente, dependiendo de esto, pues, así va a ser la clínica. Si tengo compromiso como tal medular, entonces, la disminución de la fuerza suele ser simétrica, los reflejos pueden estar aumentados o disminuidos, el FAMS va a tener respuesta extensora y vamos a tener un nivel sensitivo. Usualmente no tenemos alteración como tal del spinter vesical. Cuando está en el cono medular, entre L1 y L5, entonces, el compromiso puede ser simétrico, pero no siempre es así. Podemos tener aumentado el reflejo rotuliano, pero el aquiliano puede estar disminuido. La respuesta de Babinski es normal e igualmente podemos tener un nivel sensitivo. Ya la cautequina, entonces, el compromiso es asimétrico. Los reflejos ocieterminosos van a estar disminuidos. Babinski va a tener una respuesta plantar y a nivel sensorial, entonces, puede ser asimétrico. Entonces, siempre estos pacientes, pues, aparte de la historia clínica y el examen neurológico completo, requieren una imagen. La radiografía de columna, pues, entonces, tiene una sensibilidad, una especificidad que es muy baja. Si realmente yo tengo una lumbalgia, pues, que es un signo de alarma, debería ser un TAC, que tiene una especificidad, pues, mucho mayor. Y, si es posible, pues, una resonancia contrastada y una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97%. Este, pues, entonces, me va a ayudar para establecer la presencia y la extensión de la afectación epidural. Y, como tal, el análisis del líquido cefalorraquidio es importante para la evaluación de la enfermedad superacneidea, pero no me va a ser útil para localizar la enfermedad epidural. Entonces, estas son algunas imágenes. Esta es una resonancia contrastada que muestra una masa retroperitoneal a nivel de L4, pues, que estaba afectando claramente las vértebras y la mente. El paciente, entonces, debutó únicamente con parecía de miembros inferiores y dificultad para la marcha. Y, pues, tenía esta gran masa que finalmente fue un tumor de Wins. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a tratar? La dexamentación es útil para disminuir el edema local, incluso antes de que tenga los estudios diagnósticos. Si tengo anomalías neurológicas, ya tengo un déficit, entonces doy una dosis de carga de 1 a 2 miligramos por kilodía y continúo con una dosis de 1.5 miligramos por kilodía. Si tengo lumbalgia, en ausencia de déficit neurológico, entonces doy una dosis más baja de dexam. El tratamiento como tal, entonces, si tengo una alteración neurológica, la descompresión rápida. Lo ideal sería la descompresión quirúrgica, pero también puedo utilizar la quimioterapia y la radioterapia. La descompresión quirúrgica, entonces, es en los pacientes que tengan un déficit neurológico importante o que no mejoren la lesión, no mejoren con los esteroides, con la quimioterapia o con la radiación. Este, pues, es el algoritmo, entonces, siempre, si ya tiene un compromiso de las fuerzas de extremidades inferiores, entonces, siempre es un paciente quirúrgico. Si no, inicio la dexamutación y considero la radio y la clima. En cuanto a la hipertensión endocraniana, la presencia de una masa intracranial expansiva puede generar la obstrucción del líquido cefalorraquidio y me puede generar un aumento de la PIC y, pues, una potencial herniación. Puede ocurrir por la masa o como resultado de la terapia. ¿Cómo le vamos a sospechar? Pues, entonces, es un paciente que tiene una cefalea de instauración rápida, hemesis improtectiva y persistente, puede cursar con crisis o con alteración del estado de conciencia y, al examen físico, puede tener papiledema, compromiso de los pares craneales, alteración en la marcha y, pues, activamente, la triada de Cushing. Bueno, entonces, los signos y síntomas de la hipertensión endocraniana van a depender de la edad del paciente, del tipo de neoplasia, de la localización y de qué tan rápido crezca. Como habíamos visto, previamente, dependiendo de dónde se localice la lesión, pues, vamos a tener el compromiso neurológico al examen físico. Esta es una lesión, vemos una, pues, es una resonancia en la cual vemos una lesión que no solo tiene mucho edema vasogénico perilesional, sino que es capaz de desviar la línea media y ya el paciente se estaría en una hernia subfalsina. Estas son otras lesiones que también, pues, comprometen desviar la línea media y generan hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el manejo? Pues, es el manejo que daríamos para una hipertensión endocraniana por cualquier otra causa. Entonces, la cabecera 30-45 grados, puedo dar manitol o solución hipertónica y también, pues, doy la dexametasona. Hay casos en los que los pacientes, pues, requieren derivaciones intracraniales de urgencia. Y, por último, en cuanto a las urgencias abdominales, entonces, podemos tener obstrucción intestinal, no solo derivada como tal de la lesión, sino también como efectos de los quimioterapéuticos. Gastritis hemorrágica, especialmente en los pacientes con uso prolongado de esteroides. La esofagitis también es otro problema común en estos pacientes. La tiflitis o enterocolitis neutropénica, que me puede afectar cualquier segmento del tracto gastrointestinal, que me genera la invasión bacteriana o púmica como tal de la pared. Bueno, también otra complicación es el absceso perirrectal. En esta imagen, entonces, vemos primero una radiografía con el patrón claro de obstrucción del intestino delgado y cuando ya se lleva a TAC, entonces, se muestra que hay una obstrucción a nivel del intestino delgado con intususcepción y con presencia de gran cantidad de ganglios que están aumentados de tamaño. Este era un paciente que tenía un infoma. Bueno, aquí vemos entonces un paciente que se cursa sin diagnóstico previo, que cursa con un abdomen agudo y cuando se llevó a imagen, pues, era un paciente con un tumor de Wins que se había roto. Entonces, pues, vemos no solo la gran lesión, sino, pues, todo el líquido libre a nivel retro y peritoneal. Y este es un TAC de un paciente con una colitis neutropénica, en que vemos, pues, todo el engrosamiento de la pared. Y ya para terminar, entonces, recordemos que la principal, la primera urgencia oncológica es cualquier sospecha del cáncer. Y el principal factor que impacta consistentemente, pues, en el pronóstico del paciente es el diagnóstico temprano. Entonces, siempre, en un paciente que consulta el servicio de urgencias, por cualquier motivo, y que en la anamnesis veamos que está, tenga una palidez inexplicable, pérdida de energía, masas adenopatías o edema inusual, pérdida de peso, fiebre o una enfermedad que no es explicable, que no desaparece, sangrado o hematomas, dolor prolongado, cogera, cefalea, dolor lumbar, cambios repetidos en la visión, lesiones en piel y alteraciones hematológicas, que yo no vea que tengan ninguna explicación, pues, deben ser una sospecha de cáncer y se estudian por urgencias. El cáncer infantil, pues, muchas veces presenta síntomas que son compartidos con otras enfermedades, entonces, mi sospecha se va a basar en la suma de múltiples hallazgos. Pero hay hallazgos aislados que, obviamente, me hacen pensar que el paciente tenga un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, como la presencia de masas abdominales o medias tímicas, cefalea con signos de alarma, con hemesis y que lo despierta en las mañanas o, claramente, pues, la presencia de blastos en el extendido. Siempre lo estudio de urgencias. Bueno, esto es como para que recuerden los signos de alarma para cáncer infantil. Y en las conclusiones, entonces, el cáncer infantil es infrecuente, pero se asocia a una alta mortalidad si no hay un diagnóstico y un manejo oportuno. Si sí los hay, entonces ya sabemos que el pronóstico es muy bueno y que más del 90%, pues, la sobrevida superior al 90%. La morbilidad y mortalidad, gran parte, son asociadas a las emergencias oncológicas. La neutropenia fértil es la emergencia oncológica más frecuente y se asocia a una mayor mortalidad. Y, claramente, todas las emergencias oncológicas requieren el reconocimiento temprano y el manejo específico y multidisciplinario. Y considerarlas no solo en los pacientes con un diagnóstico ya de una malignidad, sino considerar que pueden debutar con una urgencia oncológica. Y eso era todo. Gracias. Hola, Teresa. Muchas gracias a ti. Excelente la presentación. Y antes de darle la palabra al doctor Narváez, lo que muy pocas cosas que me dejas para complementar, excepto a los internos sensibilizarnos con el tema de la neutropenia febril. Y es muy, muy importante que el fiebre, el paciente neutropénico, es por debajo. Alrededor del 37.5, 37.7, ya tenemos que estar pensando en fiebre, en los niños neutropénicos. Y nuestras intervenciones tienen que ser inmediatas respecto al cubrimiento antibiótico, previa toma de cultivos a nuestros pacientes, porque los tiempos en estos pacientes realmente le van a marcar la mortalidad en ellos. Entonces, es muy, muy importante el inicio rápido de la antibiótico terapia ante la sospecha de un paciente neutropénico febril. Doctor Narváez, muchas gracias por acompañarnos y su observación. Y a María Teresa, felicitaciones por su excelente presentación. Sí, muchas gracias. Primero lo mismo, felicitaciones a María Teresa por la presentación. Una revisión muy, muy, muy completa. Centralmente, me parece que está como a nivel de fellow, o sea, deja muy poquitas cosas por fuera para ver la resumibilidad a poquito tiempo. Entonces, felicitaciones. Yo también creo que hay muy pocas cosas adicionales para agregar, puntualmente de algunos temas de cada una de las urgencias oncológicas. Lo primero es eso, el reconocimiento temprano como el factor más importante. El cáncer infantil es altamente curable, pero las urgencias oncológicas son una de las principales causas de mortalidad temprana, evidentemente. Y el no reconocimiento temprano del cáncer infantil es la principal causa de complicaciones, ¿sí?, por la detección tardía. Entonces, al principio nos decías que no existe como tal un estándar de tamizaje para el cáncer infantil, pero lo que yo siempre les digo, la consulta de pediatría general es el tamizaje de cáncer infantil y lo importante es sospecharlo para detectarlo a tiempo. Y cualquier sospecha de cáncer debe ser remitido a urgencias de forma inmediata y no se debe dar egreso al paciente hasta no tener claridad de la causa. Empezaste con la leoprostasis, que me parece un tema súper importante porque es una de las complicaciones de la patología más frecuente que es la LLA. El manejo, aunque no, como tú dices, no hay unas guías como tal estandarizadas, los protocolos de quimioterapia sí le incluyen con los apéndices en cuanto al manejo y estos pacientes, dependiendo principalmente de la clínica, se manejan incluso con exanguinotransfusión o con leucoféresis, sobre todo cuando tienen más de 500.000 leucocitos o si el paciente es sintomático. Entonces, eso es algo para tener en cuenta y evidentemente estos pacientes deben ser manejados en una unidad, al menos de cuidados intermedios. En cuanto a la neutropenia febril, estuvo muy completa también la revisión importante que se debe tener en cuenta la epidemiología de cada centro, lo que hemos hablado. En el HOS que empiezan el manejo con piperacilina-tazobaltam, nosotros acá en Imanaco lo empezamos con, perdón, nosotros lo empezamos con piperacilina-tazobaltam y en el HV lo empiezan con CPEPYME, pero esto depende de cada centro. Lo importante es el reconocimiento temprano, lo que nos decía el doctor Alarcón, que no esperar a que el paciente tenga a veces 38.5 o más de 38.3, sino en un paciente que sabemos que tiene un diagnóstico oncológico y tiene fiebre, debemos empezar el tratamiento de forma temprana. Uno idealmente debe empezar el antibiótico en la primera hora desde que el paciente consulte urgencias y esto impacta significativamente en la mortalidad. En cuanto al síndrome de lisis tumoral, pues es prácticamente lo que más está descrito y es una de las complicaciones más frecuentes y más graves que se puede detectar de forma temprana. Entonces está el riesgo de lisis tumoral, pero también está el síndrome de lisis tumoral instaurado. Lo importante es saber que ya que la LLA es el diagnóstico más frecuente, esos son los pacientes que más riesgo van a tener delisis tumoral, como lo mostraste muy bien en las tablas de clasificación. Entonces, si el paciente tiene leucocitosis o tiene una masa mediacional importante, porque muchas de estas oncológicas se presentan de forma en conjunto, o sea, un niño que tiene una leucemia tiene una masa mediacional, pero también tiene leucocitosis y también tiene riesgo de leucocitosis y por lo tanto también tiene riesgo de lisis tumoral. No tener miedo en empezar la rasburicase de forma temprana, es un medicamento que sí es verdad que es costoso, pero el precio ya ha sido regulado por el Ministerio de Salud y es mucho más accesible. Y lo importante es que está demostrado en los estudios económicos que la administración temprana de rasburicase en los pacientes con riesgo de lisis tumoral disminuye los costos de las complicaciones, porque esos pacientes, aparte de que deben ser manejados en la unidad de cuidados intensivos, van a requerir, si no se manejan adecuadamente esos niveles altos de ácido úrico, pues van a requerir probablemente diálisis y estancias mucho más prolongadas que pueden aumentar la mortalidad y aumentar los costos por la estancia de reducir los procedimientos. Una dosis única de rasburicase a muchas veces es suficiente, 0.2 miligramos por kilo. Tratar siempre de acercar la dosis a la administración de la ampolla completa, estos vienen de 1.5 miligramos. Siempre tener en cuenta que si se administra rasburicasa, se debe administrar por una vena diferente a la que se administran con otros medicamentos y no con dextrosa, sino que es un medicamento que se diluye en solución salina. La disminución del ácido úrico es muy rápida, en las primeras cuatro horas ya vemos un cambio significativo y algo que puede ser un factor de confusión y que no todo el mundo lo sabe y que se debe tener en cuenta en los servicios de urgencias, es que las muestras deben ser llevadas inmediatamente al laboratorio para procesar e idealmente llevar como en una nevera o en frío para que no se precipite la muestra porque puede haber una disminución in vitro de los niveles de ácido úrico. Entonces es súper importante tener esto en conocimiento para que no haya un exceso de confianza, por ejemplo, en la disminución de los niveles de ácido úrico, que se hace, como te digo, de forma in vitro, sino que se deben manejar adecuadamente las muestras. Tratar de no administrar conjuntamente el alopurinol con la rasburicasa porque el mecanismo de acción es diferente. Si le ponemos así alopurinol y rasburicasa, la rasburicasa no puede tener el efecto que deseamos porque no se está formando el ácido úrico y el ácido úrico es en donde actúa la rasburicasa para transformarlo en alantoína. En cuanto a las urgencias cardiotorácicas, está el síndrome de Benacaba superior, la compresión de la vía aérea, el síndrome mediastínico, como todos los que nos mencionaste, también el reconocimiento temprano, todos los pacientes que tengan sospecha de un diagnóstico de un síndrome linfoproliferativo, ya sea un linfoma o una leucemia, tomar una radiografía de tórax a todos los pacientes, aparte del hemograma y toda la química sanguínea. Si el paciente tiene un síndrome de Benacaba superior, debemos administrar los líquidos que el paciente requiera porque evidentemente va a requerir una hiperhidratación. Debemos tener en consideración la administración de los líquidos por miembros inferiores, ya que si administramos el miembro superior y si hay un síndrome de Benacaba superior, podemos aumentar las complicaciones. El síndrome de compresión medular es una enfermedad que no es fatal, pero que sí dejan unas secuelas evidentemente demasiado severas. Entonces, el reconocimiento temprano. Un paciente que tiene un hallazgo, una masa de una compresión medular como hallazgo incidental, evidentemente puede manejarse con quimioterapia, por ejemplo, citorreductora, si tenemos una alta sospecha de una patología oncológica y tenemos unos medicamentos estándar para el manejo, que es como la receta que le sirve a todos, micricina, ciclofosfamida y el oxerruicina. Pero si el paciente ya tiene síntomas neurológicos instaurados, por eso todos estos niños tienen que tener un examen físico súper completo, debemos llamar de forma inmediata al neurocirujano, porque un paciente con déficit neurológico asociado con presión medular debe ser manejado de forma quirúrgica temprana. Y como manejo secundario, la quimio y la radioterapia dependiendo del diagnóstico. Las masas en sistema nervioso central, la cefalea con signos de alarma, es importantísimo estos niños, todos los niños que tengan cefaleas con signos de alarma, bueno, si tienes disponible un TAC, pues se hace un TAC, pero idealmente, si hay una alta sospecha de que sea causada por una neoplasia, debemos tener una resonancia, ojalá simple y con contraste, y no darle egreso a estos pacientes hasta que no tengamos claridad de la causa de la cefalea. Porque es algo muy común que todavía pasa, que llegan los pacientes con cefalea, a veces con signos de alarma, se piensa que es otra cosa, y se da egreso. Como tú lo dijiste, la primera urgencia oncológica es la sospecha de cáncer, entonces cualquier paciente que tengan en urgencias, o en la consulta externa, con cualquier signo que los haga pensar en cáncer, debe ser remitido inmediatamente a urgencias, ¿vale? Ninguna urgencia oncológica es una urgencia diferida, son urgencias totales, así el paciente se vea completamente estable, porque el diagnóstico temprano es lo que más impacta en el pronóstico, y eso impacta en todos los niveles, en la supervivencia de los pacientes, en disminuir el riesgo de complicaciones, y si pensamos incluso en el sistema de salud, en disminución significativa de los costos para el sistema. Entonces, esos eran los comentarios que tenía, de verdad, María Teresa, felicitaciones, y muchas gracias por la invitación. Doctor Carlos, excelentes sus comentarios, muchísimas gracias, muy amable, María Teresa, muy bien, excelentes sus revisiones, y excelente esta revisión igualmente, muy bien. Con esto hemos terminado la actividad, muchas gracias, feliz tarde para todos. Vale, gracias a todos. Y que Colombia gane por fin, Dios quiera. ¡Chau! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!